Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Además resulta que ellos acudieron al show con una bandera gigante, algunos comentarios fueron, se destacaron en la multitud, por un breve momento pensé que era un festival de rock, esto es realmente llamativo y puedo escuchar la risa de Jimin incluso desde aquí, entre otros comentarios, ¿tú qué opinas sobre esto? Oh, eso parece muy genial. Oh, eso parece muy genial. En lugar de utilizar métodos más convencionales para servirla, resultó una explosión de sandía, parece que una rutina constante en el brazo ha llevado al magne dorado a desarrollar algunos músculos serios para contrastar con su cara de bebé. A continuación te dejo el video. Y este fanseat de Taehyung logró financiar más de 100 millones de wons en tan solo 30 minutos para un proyecto de cumpleaños de B. El 2 de junio uno de los fanseats más importantes de B, Baido Kim Taehyung Bar, anunció en Twitter que financiaron aproximadamente $155,649. En total este dinero es para un proyecto de cumpleaños de B. Aunque aún faltan varios meses para el cumpleaños del integrante de BTS, las chicas quieren preparar lo mejor posible. Siempre intentamos iniciar el proyecto de cumpleaños lo antes posible para que podamos tener el tiempo suficiente para prepararnos. También revelaron que B es el único miembro por el que invierte en esa gran cantidad de dinero durante 4 años consecutivos. Y ese es el hermoso significado de la primera canción que fue compuesta por nuestro bello Jin Tonight. Recientemente lanzaron la canción que fue compuesta por Jin Tonight para el 2019 BTS Festa. Seokjin escribió Hola, este es Jin. Escribí esta canción mientras pensaba en mis mascotas. Es la primera vez que escribo mi propia canción. Espero que disfrutes escuchándola. Trabajaré más duro mientras hago música la próxima vez. También para que pueda presentarles una buena canción a todos. Gracias, ARMY. Sin duda es una canción hermosa. A continuación te digo lo que dice la letra. Si esta noche ha terminado, tendré miedo de no poder verte. Esta luz siempre limpia de tus ojos. El sentimiento familiar de los toques. La cara que me miró y me sonrió. Ya no te veo. En mi día estás aquí. En tu día estoy aquí. Este mes te recuerdo. Conmigo juntos y ahora estás ausente. Cerrando los ojos. Es como el tiempo que pasamos juntos. Cerrando los ojos otra vez. Creo que solo recordaré momentos felices. Si esta noche ha terminado, tendré miedo de no poder verte. Si esta noche ha terminado, tengo miedo de estar solo. ¿Tú qué opinas sobre la letra? Y BTS es el primero en recibir el certificado de triple millón en Gaon. Y Twice, Blackpink y GOT7 consiguen el platino. Nuevos álbumes y canciones han recibido el certificado oficial de Gaon Chart. Desde el 1 de enero del 2018, la Asociación de la Industria de Contenidos Musical de Corea ha implementado un sistema de certificación que premia los logros de ventas de álbumes, descargas de canciones y reproducciones en línea. Un álbum es certificado como platino si vende más de 250 mil copias y también es reconocido por cada millón de copias vendidas. Para las descargas, una canción es certificada como platino si se descargan más de 2.5 millones de veces y diamante si se descarga más de 10 millones de veces. Para la reproducción del certificado de platino, se obtiene con 100 millones de reproducciones y la certificación de 1000 millones para 1000 millones de reproducciones. El 6 de junio, Gaon Chart anunció que 4 álbumes habían recibido nuevas certificaciones. Map of the Soul Persona de BTS ha logrado el certificado de triple millón, convirtiéndose en el primer álbum en alcanzar este hito desde que se implementó el sistema. El grupo pudo lograr esta hazaña en poco menos de 2 meses, ya que el álbum fue lanzado el 12 de abril. Kill This Love de Blackpink y Fancy You de Twice, Springing Talk, Begun Security and Insecurity The God 7 ha recibido todas las certificaciones de platino, habiendo vendido más de 200 mil copias desde su lanzamiento. En la categoría de reproducción, solo Jenny de Blackpink y Falling In Love de Vibe recibieron certificado de platino, lo que significa que ambas han acumulado más de 100 millones de reproducciones. Felicitaciones a todos los artistas y el valor corporativo de BidHit se eleva por encima de un billón. BidHit Entertainment, la agencia que representa a la popular banda de K-Pop BTS, ha superado mil millones de dólares en valor corporativo, dijo el jueves un grupo de expertos local. Según un informe publicado por el Instituto de Investigación de Hyundai, el valor de la agencia se estima entre 1.28 billones de wons y 2.28 trillones de wons. Con la valoración, la compañía se clasifica como unicornio, lo que significa una empresa no cotizada valorada en más de mil millones. El año pasado la compañía obtuvo 214.2 mil millones de wons en ventas y 50.2 mil millones de wons en ganancias netas. También superó a los tres principales jugadores de la industria SM Entertainment y JYP Entertainment en ganancias operativas con 64.1 billones de wons, un 97.1% más que el año anterior. Sin embargo, a pesar de los rumores de su potencial flotación en el mercado bursátil, la compañía dijo anteriormente que no tenía planes de salir a la bolsa en un futuro previsible. A principios de este mes, BTS celebró conciertos en el estadio de Wembley en Gran Bretaña, siguiendo los pasos de artistas de primer nivel como Queen, Michael Jackson, Madonna y Celine Dion. Las actuaciones históricas se produjeron tras el lanzamiento de su último álbum de la banda. Mappop de su persona ha vendido 3.23 millones de unidades a fines de mayo. Un importante punto fuerte de la banda es su fandom geográficamente diverso, que se expande por Asia, Europa, Estados Unidos y muchas otras naciones, según el informe. El apoyo constante de los millennials, que comparten activamente el contenido de BTS a través de las redes sociales, es otro factor que podría expandir la influencia de la banda, de la industria de la música a otros sectores, como los viajes, los cosméticos y la moda, agregó. Y Jimin, Kang Daniel y Jungkook de BTS alcanzan los valores de la marca de idols de K-pop individuales para este mes. De acuerdo con el Instituto Coreano de Reputación Corporativa el 5 de junio, los idols principales de K-pop en términos de valor de la marca para este mes de junio son Jimin de BTS, Kang Daniel y Jungkook de BTS. Desde el 5 de mayo hasta el 5 de junio del 2019, el instituto analizó grandes datos, aproximadamente 100 idols femeninos y masculinos. En el primer lugar, Jimin de BTS llegó a la cima con una puntuación increíblemente abrumadora de 15.865.393 puntos, seguido por Kang Daniel con 11.726.933 puntos. A continuación, Jungkook, miembro de BTS, consiguió un total de 9.398.531 puntos y el otro miembro de BTS, V, se ubica en cuarto lugar. Y fanáticas están acusando a NCT Dream por copiar el concepto, vestuario y coreografía de Boy With Luv de BTS. Hace algunos meses atrás, BTS devolvió a los escenarios con Boy With Luv, que sin duda sorprendió a todas sus fanáticas con su concepto. Además, Boy With Luv ha obtenido grandes éxitos a nivel mundial. Recientemente, SM Station lanzó un video de NCT Dream, Don't Need You Love. Sin embargo, está generando un gran debate entre los fanáticos, debido a que fue acusado de copiar el concepto, vestuario y la coreografía de Boy With Luv. ¿Tú qué opinas sobre esto? A continuación, te dejo un poco del video y me dices qué opinas en los comentarios. Y escritor es criticada por comparar a Madonna con BTS y menospreciar los logros del grupo. Un artículo en New York Times sobre Madonna está llamando la atención, debido a que es criticado por sus comentarios sobre BTS. El famoso periódico publicó Madonna at 60, que menciona sobre los logros de Madonna durante todos estos años. Vanessa Grigoriadis fue la escritora de esta nota e hizo un comentario ofensivo sobre el estatus legendario de BTS, sobre el encuentro del grupo con Madonna en el backstage de los Billboard. En el backstage, Madonna posó para una foto sincera con BTS. Más tarde, la gente dejó comentarios como leyendas y leyendas. Debajo de la foto en Twitter, descubrir que efectivamente había mucha gente que creía que la banda de K-Pop de 20 años tenía el mismo estatus legendario que Madonna, no solo la cantante femenina de mayor trayectoria y la más alta recaudadora de giras en la historia, sino también una artista que ha cambiado el juego de la cultura pop para siempre. Más tarde, me atragantó para usar una frase de su apogeo. Ella también minimiza los logros de BTS. Cuando las personas en la audiencia perdieron la cabeza esta noche, la perdieron casi exclusivamente para la banda de K-Pop BTS, cuyos suaves movimientos de Hip Hop han creado un millón de memes. Para Madonna se pusieron de pie y sacaron sus teléfonos para conmemorar el momento en el que vieron a Madonna. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Taehyun había derramado algunas lágrimas debido a su bajo desempeño durante un concierto. El concierto de BTS en París se acerca, ya que el grupo volverá a ir para presentar dos fechas como parte de su gira mundial Love Yourself, Speak Yourself. Así que los momentos del show en la capital de Francia resurgieron una vez más. Resulta que V estaba enfermo y por ello no podía dar lo mejor. Así que a pesar de que tenía gripe, se encontraba preocupado de no haber brindado un excelente espectáculo ante las ARMY. V estalló en lágrimas y se sintió decepcionado por su desempeño. Los demás integrantes fueron a consolarlo. A continuación te dejo el video. ¿Y Suga come insectos? En el Fan Café en Japón, en una publicación de Suga, al parecer Yungi está comiendo chapulines. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video. Suscríbanse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete!